en la tierra donde caigan tus cenizas. Por favor, mire, yo no soy malo, perdóneme. Te perdonaré, pero no por piedad ni compasión. Te perdono porque quiero que les digas a tus amigos que se acerque a su apocalipsis, así que pónganse a rezar. Me encanta darles por el culo a estos pendejos, pero creo que no debimos dejarlo ir. Nah, la humillación es peor que una bala para un macho como él. A los rebeldes les va a encantar. ¡Gracias! ¡Gracias! Estamos llegando a la pista. Veo múltiples enemigos en la zona. Prepárense para la acción. Les pedí un reconocimiento a los... He pedido una distracción rebelde. Le pedí unos refuerzos a Pak Katari. Retrocede, retrocede. Les pedí a los rebeldes que nos manden un vehículo. Toma tu vehículo de combate. Las llaves están dentro. Ok, todo sigue bien. Voy a la ubicación. Nos pusimos en alerta. Tengo el objetivo. Puedo disparar. Allá voy. Ya está, terminamos. Ahí está la laptop para enviarle códigos a Reed. Introduzco los códigos. Reed pronto recibirá la señal de aterrizar. Aparecerán en cualquier momento. Prepáren la emboscada. Con estos suministros nos ganaremos la simpatía de los rebeldes. Enemigo acercándose, atentos. names. Aquí está. Y ya está. No falle. No es la justicia. No es la justicia. No no es la justicia. No es la justicia. Helicóptero acercándose Aunque los padres se ríen Podría haber alguien escuchando A nadie le importa, Reed Eso es Bolivia, por el amor de Dios Dime qué está pasando Todo va bien Los aviones están en buena forma Y los vuelos están a tiempo El único problema es Antonio Ese tipo es un maldito vaquero No es de fiar Nunca sabemos cuándo llegará el envío de Mojocoyo ¡Mierdico, descúbranse! Bien, ¿fue tan difícil? Tendré una plática con Antonio Se ve un poco molesto ¡Licóptero eliminado! Adjetivo a... Bowman, Boston Reed ya no está en el tablero de juego Bien Debimos imaginarlo de la trata de personas Hace tiempo que es un gran problema Evidente que algún miembro de Santa Blanca Querría meterse en algo así Me siento idiota Detuvimos a Boston Reed y liberamos a personas inocentes Es un buen día Al menos mejor que otros Cambio y fuera No más excusas Queremos nuestro puto dinero Ahora Nidia se encargará de esto Sueño ¿Vamos a tener que hacer cambios? Nidia ha sido una de las mejores durante años Quizá demasiado facultades Con el paso del tiempo había visto ir y venir a muchos narcos Cuando eres el rey Aprendes a perder a algunos caballeros Pero Nidia Flores era diferente La había tomado bajo mi protección cuando era joven Era lo más cercano a una hija Que jamás podré tener Si la arrojara a los lobos Mi moriría con ella Tendrá su dinero Se lo juro Se lo garantizo No hagas que nos arrepintamos Sosten tu palabra Porque tanto amó la santísima muerte al cártel de Santa Blanca Que dio a su hija unigénita Para que todo el que crea Y no que tenga vida eterna Años atrás estábamos en apuros En la desesperación Al borde de la desaparición Las serpientes y las ratas Creí que se había perdido toda esperanza Era el fin Era el fin Pero justo cuando iba a rendirme Aconteció Nidia Flores apareció Conocida por ser una verdadera reina Una reina de belleza Y ella vino acompañada de prosperidad Riquezas Y represalias Su bondad y su amor A nuestros corazones Continúa difundiendo su palabra Por todo el mundo Llegando a todos los rincones Del plato Alabada sea santa Nidia Reina de las reinas Diosa entre borregos Nidia Flores estaba en problemas Y lo sabía No solo estaban buscando las drogas La bronca era que también iban por el dinero Un dinero que debía estar en posesión De nuestros inversores de México Pero nunca llegó ¿Qué tienes que hacer? Nada de excusas Ni justificaciones Ni nada Nidia sabía que debía solucionarlo Antes de que la encontraran De acuerdo Hagámoslo La cocaína de Santa Blanca Al año Más de 350 toneladas de cocaína Salen de Bolivia Y llegan a 20 millones de consumidores Es una ganancia media De 2 mil millones de dólares A la semana ¿Cómo lo hacen? En tres palabras Aire Tierra Mar La jefa Nidia Flores La reina de belleza Su mano derecha El arrebatador El cautivador El atractivo El boquita ¡Ay! Que alguien le traiga un curita Lo que pasa es que ven a estos tipos en las noticias Ven decapitaciones Ven monstruos Pero no tienen visión de conjunto Son unos putos genios en verdad Tetas Nidia Flores ve oportunidades Donde ven chatarra Nidia Flores ve submarinos Ven agua bendita Y Nidia Flores ve cocaína líquida Porque Nidia Flores es un puto genio ¿Quieren terminar con la autopista de la cocaína? Vayan por las drogas El dinero Y después por la reina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!